Manuel Castellanos, joven tenista dominicano, recién hace un cambio de academia, se va hacia el Club Met en Florida también. Manuel, ¿cómo te ha sentado este cambio allá en Club Met con Gabe Jaramillo, un experimentado entrenador? ¿Cómo te ha sentido después de esa nueva faceta en tu carreta? Muy bien, la verdad, porque es otro tipo de academia, una academia mucho más grande. Y en esta academia yo no soy como el único jugador, en esta academia yo soy uno más de como 30, que son los que están en mi grupo. Y me ponen muchísimo interés en mí, he entrenado con Jaramillo, he entrenado un par de veces solo. Y hay muy, muy buen nivel. O sea, hay como 30 jugadores que son del mismo nivel que yo o mucho mejor. Tienes unas cuantas semanas ya, ¿qué ha cambiado en tu juego, qué has modificado, qué has dejado? Pues, mentalmente he cambiado, estoy empezando a cambiar, porque ya tienen coach mentales y también juego muchos partidos, todos los días juego partidos. Y también en la consistencia, estoy entrenando con jugadores que no fallan, entonces si fallo mucho ellos se ponen bravos conmigo. Entonces si tengo que poner un chisma de esfuerzo en tratar de no fallar y se me ha consistido. ¿Qué te entiendes que ha sido el principal plus que le has agregado a tu juego ahora con este cambio de academia? La tranquilidad mental de eso, porque en la otra academia viajaba solo y como que no estaba tan contento ahora aquí, estoy más relajado. Y como que tengo entusiasmo a trabajar y me está gustando mucho. ¿Ya tus entrenadores y tú tienen un plan, una meta trazada, sea a corto o mediano plazo, a finales de este año, a principios del próximo? Todavía no, pero sí estamos trabajando. Ellos están trabajando conmigo para lograr tener mejor ranking en el año que voy a ir allá, andé y me voy a la universidad. Y ellos sí tienen su plan, porque ellos han hecho eso con muchos jugadores, o sea, no soy yo el único que le he llegado a ellos. Ellos no están improvisando, ellos ya tienen mucha experiencia. ¿Y las expectativas que tienes para esta Copa Merengue finalmente, cuáles son? Seguir trabajando, no tengo expectativas de resultados y eso, solo tengo expectativas de implementar algunas cosas mentales que me dieron. O sea, tratar de cambiar mi juego, no importa cómo me vaya y trabajar en las cosas que ellos me están diciendo, la trabajamos. Manuel Castellanos, muchas gracias.